Adoro Cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas Yo te adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi vivir Eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos, adoro los besos que nos damos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de ti, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi vivir Eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus labios, lo dulce que hay en tus ojos Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas Yo te adoro vida mía y yo te adoro vida Vida mía Uy, 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 uy